de la ciudad de Tehuantepec. Auditorio, seguimos manteniendo los informados de todo lo acontecido en el Istmo de Tehuantepec. Mire, Alejandro Ortiz, perdón, Alejandro Ortiz, colaborador también de, perdón, Alejandro Barrita Ortiz, lo estoy confundiendo con nuestro invitado de hoy, es un homonio, nos ha preparado algo especial precisamente con relación a esta situación de desastre que tuvimos en el Istmo de Tehuantepec. Este es el material que nos preparó nuestro compañero Alejandro Barrita, ya agregado a esta programación de Espacio Ciudadano. Vamos a verlo. Amigos de Espacio Ciudadano, lo que se observa en las ilustraciones es lo captado por lentes particulares y que circula en las redes. Esta es la destrucción, la verdadera destrucción, producto de uno de los fenómenos más severos en la historia de nuestro Estado y tal vez en nuestro país. La ayuda está empezando a fluir, si no a la velocidad que uno quisiera, sí de forma segura. Hileras de carros zigzaguean entre rocas de diferentes tamaños que cayeron con la contingencia. La solidaridad de la gente es impresionante. Universidades, la iglesia, organizaciones civiles de gente de bien, organizaciones políticas, organismos gubernamentales, países, paisanos que viven en el extranjero, instituciones bancarias y más organismos se unen como hermanos para ayudar a quien lo necesita en este momento y que son nuestros paisanos sismeños y serranos. Unión Hidalgo sufrió grandes daños, Chicapa de Castro de la misma forma, Cuchitán es el foco de atención del mundo entero, Ciudad de Ixtaltepec, Tequisitlán y muchas poblaciones más y sus construcciones de barro y ladrillo se vinieron abajo por decenas. Pero también en la Sierra Mije necesitan ayuda. Muchos espacios se han habilitado para dar alojamiento a la gente que se quedó prácticamente sin nada. Hay lugares habilitados aquí en la ciudad, pero también en la Ciudad de México y en otras partes del mundo, prestos para lanzar la ayuda a estas comunidades. Hace falta, entre otras cosas, agua, ropa, cobertores, colchonetas, artículos de limpieza personal, artículos de limpieza de edificios, leche, frijol, pañales, productos enlatados, medicamentos, pero también hacen falta muchas manos que ayuden a los pobladores en desgracia a levantar sus escombros. Este es el momento de estar organizados y unidos con el fin de ayudar a nuestros amigos y paisanos que sufren los embates de fenómenos perfectamente explicables, pero no predecibles. Auditorio, mire, a esta hora nos reportan que llegó al puesto de mando en la base aérea de Ciudad Ixtepec el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador del estado Alejandro Murat y la titular de Sedatú, Rosario Robles, quien por cierto hace algunos días hizo una declaración de que los medios de comunicación estaban complicando todo este panorama que se vivía en el Istmo de Tehuantepec, cuando en realidad lo que están haciendo es documentar y trasladar todo ese sentir de la gente para que las autoridades se enteren de qué es lo que está pasando, porque en muchos lugares dicen no ha llegado la ayuda. Y una de las personas, una de las compañeras que estuvo este fin de semana ahí en el Istmo de Tehuantepec es Alexis Espinosa, reportera de los espacios informativos de MBM Televisión, a quien le agradecemos su colaboración con Espacio Ciudadano. Alexis, muy buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, señor Ilescas. Pues agradecerle la oportunidad de darle a conocer a su auditorio la situación que se vive en el Istmo de Tehuantepec después de este terremoto de 8.2 grados en escala de Richter. Por favor, Alexis, coméntanos dónde estuviste, qué fue lo que encontraste, qué es lo que te dice la gente. Imágenes que han trascendido a través de las redes sociales nos muestran un Juchitán, pues prácticamente devastado, pero así como esta ciudad está en estas condiciones, hay muchas otras que también requieren ayuda en este momento. Así es, señor Ilescas. Bueno, Juchitán está devastado y llora a sus muertos. Sin embargo, hay algo que la gente nos decía durante nuestro recorrido. Tuvimos la oportunidad de estar en Juchitán, en Matías Romero y en Ixtaltepec. La gente de Ixtaltepec está muy molesta porque no se ha dado a conocer la tragedia que vive Ixtaltepec. Asunción Ixtaltepec se encuentra a escasos 20-25 minutos de Juchitán y el 80% del pueblo está destruido. La situación en cuanto a vivienda, a comparación de Juchitán, es más grave. Sin embargo, debido a que en Juchitán de Zaragoza hubo mayor cantidad de muertos, se les dio prioridad humanitaria. Sin embargo, bueno, a diferencia de Juchitán, en donde la gente solamente no se ha querido quedar a dormir en los albergues, solo va a comer y regresa a cuidar lo poco que quedó en sus casas. Algunos se refugian con vecinos, con familiares. En Ixtaltepec esto no se ha podido lograr porque la mayoría se encuentra en situación de, pues en la misma situación de estar damnificados. El vecino, el de enfrente, el de al lado, el de la esquina, la mayoría de las casas están destruidas. En Juchitán también la problemática es de que no hay tiendas abiertas, no hay donde comprar alimentos. Las tiendas de conveniencia, las transnacionales están cerradas, algunas por daños, otras más por temor a saqueos. La gente ha caído en desesperación a grado tal de que hay muchas discusiones por la entrega de las despensas. Esto se ha vuelto en algunas ocasiones un tanto político porque algunos grupos han decidido instalar centros de acopio en algunas regiones o acá en la capital del estado y cuando van a Juchitán, a Ixtaltepec a entregar las despensas, dicen que van de parte de algún diputado, de algún funcionario, cuando en realidad son despensas que se han ido acopiando de los donativos de la gente. Ha habido este oportunismo político en este tema de la ayuda humanitaria. Alexis, el gobernador del estado declaró hace algunos días que iba a ser el ejército mexicano el encargado de distribuir toda la ayuda oficial. ¿Se está realizando esta tarea tal como lo asegura el gobernador? Fíjate, fíjese señor Ilescas que precisamente tuvimos la oportunidad de ir al albergue que se encuentra instalado en el Instituto Tecnológico del Istmo y justo cuando empezábamos a grabar acerca del trabajo que está realizando el ejército mexicano, pudimos percibir a unas personas que les estaban reclamando el hecho de que no llegaran las despensas y de que solo las tuvieran acumuladas acá en el tecnológico. Ellos señalaban que ellos solamente se dedican a transportar la ayuda que está llegando, pero que quienes se dedican a distribuir son precisamente las autoridades municipales y estatales. En este caso, las personas que se encontraban ahí señalaron que ya se habían dirigido precisamente con el DIF municipal y que el DIF municipal les había dicho que era el ejército el encargado de entregar las despensas, mientras que los militares les decían que no. Las despensas estaban ahí acumuladas y la gente seguía pidiendo ayuda. Alexis, en la primera etapa de apoyo a la población, el recuento de daños, la supervisión de los edificios en mal estado, por supuesto, ayuda a los familiares de las personas que perdieron la vida y a los que resultaron lesionados, Alexis, pero viene otra etapa, la etapa de limpieza, sin duda. Se habla de cuándo pudiera estar ya Juchitán y estas ciudades como Ixtaltepec, que tú nos comentas, que tiene el 80% de sus edificios destruidos. ¿Cuándo podrían ya los habitantes hacer su vida normal? ¿Cuándo viene ese periodo de reconstrucción? Aún no hay como que un dato oficial, señor Ilescas, pero sin duda alguna va a ser un trabajo difícil. Eso sí hay que reconocerle al gobierno del estado que ha desplazado cantidad inimaginable de maquinarias a los diferentes municipios, porque en todos los municipios, y eso lo pudimos constatar en nuestro recorrido, en Juchitán está trabajando la maquinaria derribando los edificios que se encuentran en mal estado y que representan un peligro para las casas o viviendas que se encuentran a los costados. Asimismo, simultáneamente en Ixtaltepec ya está trabajando la maquinaria a haber derrumbado ya varios edificios que se encontraban en mal estado. El día de ayer estaban derribando también ya en Matías Romero el hotel y en proceso de, el día de hoy, de derribar la barrotera que representaban un peligro para el centro. Mientras que la maquinaria está haciendo esto, la Marina y el Ejército Mexicano se dedican a terminar de picar, precisamente ahora sí que con pico y con pala, a levantar los escombros de lo que tira la maquinaria y estarla llevándosela en camiones de volteo para empezar la limpieza. Pero sí va a ser un proceso largo porque son demasiadas casas dañadas y pues demasiado escombro en las calles. Alexis Espinosa, muchísimas gracias por compartirnos esta información que recabaste ahí en el Istmo de Tehuantepec. Un reconocimiento a tu trabajo, por supuesto, a nuestro compañero camarógrafo que estuvo contigo en este recorrido que hiciste por el Istmo de Tehuantepec. Sabemos que fue una jornada muy dura, muy pesada para ti, pero reconocemos todo este trabajo que realizas. Muchísimas gracias, Alexis. Buen día, señor Ilescas, y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, auditorio, mire, a través de las redes sociales y también a través del número telefónico 172 57 97, nos comparten estas dos fotografías que son de un centro comercial ubicado en la avenida Periférico. Nos dicen que este edificio presenta cuarteaduras, el edificio está ubicado aquí en la ciudad de Oaxaca, presenta cuarteaduras en su estructura y hacen el llamado a Protección Civil, Estatal y Municipal para que se den una vueltecita por allá. Ojalá podamos tener este par de fotografías. Aquí está, mire, el daño que presenta el edificio en su parte elevada. Pues sí, sí, parece que es un peligro. Ojalá y tomen las medidas de precaución necesarias porque es muchísima gente la que acude a este centro comercial. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, y regresamos nuevamente a espacio. Ciudadanos, la señal 071 de ICI. Regresamos.